PESCA Y AVENTURAS Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Pesca y Aventuras en Amnistía Estamos con la gente brava Está mi hermano Pablo Otra vez el amigo Guava Richard, manda salud para tu Para tu gente Para la familia Portocarrero Para la familia Ruiz Portocarrero Para la familia Ruiz Portocarrero Hoy día si no chapan nada no va a regresar porque su mujer la va a meter en una tanda Estamos con también su puñado El Panshi No muchachos, ya le monto la pesquita Hoy ya voy a estrenar este alponcito No se ve bien Ahí está el camufladito El río está claro Este es un río Ahí es otro río Este río está más claro Lo van a pescar por toda esta parte Porque aquí a ver si atrapamos algo Era muerto muchachos Estamos armando las cositas Lo van a pescar ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a los guabinos de la pesca en colombia también va a levantar más o menos unos cuantos kilos de 60 kilos de tener o más todavía de repente un aproximado de 60 kilos 70 con dos cabezas más o ah logramos muchachos a la vieja la fuerza ahí está ¡Vamos! Muchacho me canse vea muchachos de pasadita les explico de manera rápida como funciona el sistema que nosotros usamos para la pesca el arpón desde acá les voy a enseñar mira en la parte de la varilla en la punta le hacemos un desgaste para que esta punta zapable entre ahí para que quepa ahí y ahora la varilla va atado al arpón vean con un nudo aquí atado al arpón va a dos vueltas nada más solamente dos vueltas si le dan más vueltas va a ser más dificultoso que ustedes puedan jalar la varilla para que se desenganche el pescado y se quede solamente con esto por eso dos vueltas nada más es lo ideal no le den ni uno ni tres sino dos vueltas ya sea que talpón mida 40 que talpón mida 60 dos vueltas mientras más corto mejor dos vueltas lo ideal ahora esta punta de acá de acero inoxidable tiene un hueco por dentro esto va ahí ahora esto también normalmente le doy dos vueltas una dos vueltas pero como yo hago andar la botella acá en mi short y para que me dé tiempo cuando hago el disparo para que me dé tiempo de sacar todo y desenredar le doy cuatro vueltas pero si pescas con la boya suelta esta punta va atada a la botella si pescas con la boya suelta solamente dos vueltas nada más como yo pesco con la botella en el short para que la soga no se me enganche en la roca le doy cuatro vueltas hay cuatro vueltas agarras el arpón y esta soga al dedo meñique una vez que disparan la varilla la varilla empuja solamente a esta puta de acá y esta es la que se queda con la boya nosotros retornamos con la varilla ahí te la voy a mostrar como funciona la varilla ¡Suscríbete! 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 ¡Viva muchachos! Así ve, la barilla queda con nosotros y el pescado se queda solamente con la huella. Esta botella les recomiendo que utilicen más grande porque si se mete a la poza honda o se engancha con una roca, se desaparece. En cambio con una botella más grande hace que flote. Y así con la huella ya es más fácil guiarlo para poder encontrar. Muchachos tienen que tener bastante cuidado con la soga porque si los enreda se puede hacer ahogar. Por eso recomiendo que hagan andado su cuchillo. Cualquier problema, toque, trozan la soga y se salvan. ¡Ay! 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 y de esa manera funciona, la boya la pesca del amigo guaba, la captura, buen sumarito, ahí levanta poza para el face más o menos un metro treinta, buen sumarito la pesca del aliado la pesca del alfabeto la pesca del alfabeto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video